¡Vámonos al Poliadeo! Esta multidad la mañana El sol ya está en el ambiente Bajar los toros del cerro Hay tensión en el ambiente Hoy vamos al Poliadeo Si oye decir a la gente Si oye tocar la tambora Y mi caballo reichá Como queriendo decirme Que le faltaba su silla Mi oscuro se pone inquieto Lindo mi cuarto de millas Listo mi traje de charro Y mis espuelas plateadas Listo ya está el partidero Comenzaron las coleadas A cualquier toro riquero Este rincuaco lo alcanza Y al estilo zacateca Si oye tocar una banda Hoy me acompaña la reina La más bonita del pueblo La más bonita del pueblo Confiada monta mi cuaco Sabe que es como su dueño Sabe tratar a la aldama Como todo un caballero Como todo un caballero Listo mi traje de charro Y mis espuelas plateadas Listo ya está el partidero Listo ya está el partidero Comenzaron las coleadas A cualquier toro riquero Este mi cuaco lo alcanza Y al estilo zacateca Y el gato y sal Se oye tocar una yara